Hola amigos, fíjense que el otro día venía manejando y me di cuenta que la ciudad de Guadalajara, el lugar donde vivo y el lugar donde muchos de ustedes suscriptores viven, es un lugar muy chingón, está muy bonito, tiene muchas cosas que ver, pero cuando uno viene en coche o en el camión, estas cosas pasan como a segundo plano porque a uno le da importancia puras babosadas, ahora sí. Y todo lo contrario pasa cuando ando en longboard, cuando ando patinando, disfruto las cosas mucho más, los jardines, los monumentos, la arquitectura, los lugares populares. Entonces en este video quiero mostrarles algunos de los lugares que podemos visitar patinando. Si quieren, miren, vamos para allá. Y ya estamos aquí, entonces vamos al primer lugar. Aquí nos va a alcanzar el buen Charlie de Usares del Monopatín. No calculamos bien el timing, pero ya no pienso regresarme. Charlie me va a acompañar en este video, vamos a recorrer los lugares más emblemáticos. Aguantenme, miren, chequense esta toma. Completamente innecesario. Este, bueno, Charlie va a ir conmigo. Charlie, ¿tienes algo que agregar? Ah, pues, bienvenido, porque este va a ser un super tour por la ciudad de Guadalajara. Este sí va a ser tour chido, no como estos que están ahí estupacionados. Este va a ser un buen tour. Y ya llegamos al primer lugar. Hasta atrás. Vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a ir a visitar el puente de Antecarnal ahorita en unos minutos. Bueno, y ya vamos al segundo punto y aquí ya nos encontramos a Rubí, que nos va a acompañar en todo el trayecto. Y de hecho, Rubí se sabe un punto importante. Un sabías qué de Matute. Pues ese edificio se encontraba a mitad de la calle Juárez. Tenían que recorrerlo, pero no podían parar como el servicio, porque es de teléfonos. Entonces, al señor Batute Remus, se le ocurre decirles que si poner unos rieles para empujarlo, y la gente se burla de él, y pues al final sí le hicieron y funcionó. ¡Ay! Ajá, movieron el edificio. Literalmente como un boi esponja. Está muy perrón. Esto es algo que mucha gente de Guadalajara no sabe, y los que somos de fuera, pues menos. Amigos, y ya llegamos al expiatorio. Nos tuvimos que bajar de los patinetes porque había música ahí atrás. Entonces, ya dejamos la bici Rubí, y aquí este expiatorio es una catedral, se podría decir, una iglesia pasada de lanza, que de hecho no le pide nada a lugares de otros lados de Europa. Para nuestros amigos que nos ven de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Los Mochis, de Tapalapa, ya no me acuerdo de tantos lugares, de California, muy importante, porque luego me regañan. Aquí para que vean la arquitectura tan chingona que tenemos en la ciudad. ¡Ah! Este, sí, como verán, está muy chingona la arquitectura. Este, vamos a hacer aquí unas tomitas. No tenemos nada que decir al respecto, al parecer. Entonces, vamos a lo que sigue. Y ya llegamos al siguiente monumento. Esta es una escultura muy emblemática de la ciudad porque se ve de diferentes lugares y varias calles grandes caen aquí. Entonces, es la estructura de los niños héroes. Pero, también se le conoce como el monumento de las y los desaparecidos. Pues ya se imaginarán por qué. De hecho, hay un video en el canal, que nadie vio, por cierto, que habla de ese tema. ¡Ya llegamos! ¡Gracias! 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 ¡El buen Toño! ¡Gracias! Y ahora estamos aquí en la Minerva, llegamos por toda la vía recreativa hemos recorrido, entonces aquí obviamente ha salido en un chingo de mis videos y lo van a ver en un chingo de lugares siempre obviamente en la Minerva, pero no deja de ser un monumento muy importante aquí de la ciudad, como comentario extra aquí se hace un pinche desmadre de tráfico, entonces no está tan chingón que digamos, pero no deja de ser un monumento muy bonito y muy significativo, entonces vamos a grabar, déjenme ir para acá poquito y seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si lo intentas, aunque si no lo piensas como algo imposible vas a terminar recorriendo trayectos que se ven imposibles pero sí se puede, o sea gracias a esas pequeñas ruedas sí se puede recorrer casi toda la ciudad o si no toda. Ok, vamos al siguiente punto, aquí Charlie se nos va a despegar un poco porque está un poco lejos y la neta es que no vamos a poder completarlo al 100% en la long, vamos a ser 100% sinceros, entonces vamos a ir por el coche, de ahí vamos a ir mandado y grabamos el último punto. Entonces Charlie, muchas gracias por el apoyo y por todos los consejos, ahorita nos vemos. Ok, ya llegamos al último punto del recorrido, tuvimos que cambiar de día, no fue el mismo momento de los otros videos porque queremos grabarlo de noche a ver si se nos hace, pero aquí estamos en el puente Matute, no sé si se alcanza a ver, pero aquí este puente ya es, no es tan nuevo según yo, ya tiene poco tiempo que lo construyeron, pero es muy emblemático de la ciudad porque está muy chingón y este, bueno pues aquí es la historia, aquí es la historia que contaba Rubí del señor que hizo que movieran un edificio, Matute Remus se llama, entonces este es el puente que hicieron y le pusieron el nombre de él, este está muy chingón y ahorita vamos a ver unas tomas, a ver si se nos hace, ojalá se nos haga, este pues verlo de noche porque lo prenden y se ve muy impresionante. Y bueno no es cierto, de una vez me despido de ustedes, gracias por ver el video, espero les hayan gustado los lugares, si vemos otros lugares que podemos grabar pues andaremos haciendo una segunda parte, pero estos son los que considero que están como más chingones, obviamente hay mucho más, pero pues eso lo dejaremos para otro video. Bueno entonces muchas gracias a Antonio que ya anda practicando atrás, muchas gracias a Charlie, muchas gracias a Rubí por estar conmigo y dando la vuelta y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.